Antes de nada animarte a que si al final del vídeo has aprendido algo le des a me gusta y recordarte que si no quieres perderte futuros vídeos puedes suscribirte y darle a la campana para que te avise de nuevos contenidos. Hola buenas tardes a todos, un día más os tengo que dar las gracias por estar a las 6, 6 y 5 que es cuando solemos empezar todos los días con la iniciativa de ahora turismo reitero las gracias y hoy vamos a hablar de un tema apasionante porque es el tema del tema de revenue management pero además llevado a un estilo y a un concepto y una forma de vida que yo tengo siempre quiero aprender de jaime porque hay meses lo monta muy bien y siempre me dice lo mismo y llegarás chema tú a esto llegarás les estoy viendo a ver cómo llego yo no sé cuándo pero no pierdo la esperanza de poder de poder llegar a poder hacer las cosas como tú las estás aplicando y como toda tu gente las está transmitiendo entonces hoy tenemos además la suerte de tener a coni que como dije jaime es un revenue nomad 100% o sea es puta pura pura pata negra te iba a decir pura pata negra 100% porque es revenue nomad de las de verdad o sea que nada yo voy a intentar aprender e intentar ver cómo puedo cómo puedo hacer algo parecido vale entonces como sabéis cuando terminemos las la clase webinar podéis hacer las preguntas todas aquellas que queráis transmitir durante el tiempo que tanto jaime como con y estén hablando y se las traspasamos al final para que puedan contestarlas con lo cual vamos por por abierto el tema así que todo vuestro muy bien muchísimas gracias chema perdonad que me distraiga un poco pero es que aquí tenemos diferentes sesiones ahí está mi mujer ahí está mi hijo bueno lo que tiene el día a día de hoy me acuerdo cuando nos cuando cuando flipábamos cuando un político creo que era de rusia o algo así de repente le aparecía un bebé con la asistenta por detrás porque estaba en una conferencia un meeting o no sé qué y todos decíamos pues ahora es nuestro día a día no el el tener estas estas interferencias porque todos estamos trabajando desde desde casa bueno chema muchas muchas gracias y bienvenidos a todos veo que hay un montón de gente conectada 176 por ahora nada un saludo yo creo que luego nos van a dejar interactuar y que hagáis preguntas y demás así que bueno pues sigue haciéndolas y las vamos contestando yo cuando chema me invitó a venir digo ostras qué guay chema pero ya habéis hablado un montón de revenue que es de los que de lo que suelo hablar y de marketing y de distribución y dije ya está vamos a hablar de nomadismo digital y como y como bien ha dicho chema digo ostras pues me voy a traer a constanza con y que es una auténtica nómada digital y luego os contaré y os contará sobre todo ella por qué entonces voy a hacer una cosa voy a compartir estoy compartiendo mi pantalla no me confirmas que se ve chema y ahí está perfecto ahí veo lo que estoy viendo vale perfecto pues entonces vamos a hablar de nomadismo digital vale pero nomadismo nomada el nomadismo digital no tiene por qué ser pues ser un nómada real es decir hay de hay diferentes grados entonces yo voy a hablar de cómo emprender en el sector hotelero como consultor de revenue management y marketing hotelero seas un apasionado del viaje de viajar o no en esta esta base que estoy utilizando la utilice en keep en la conferencia que di hace un par de meses la he retocado un poco pero no mucho porque quiero que nos quedemos o sea quiero que que veamos cómo fue hace un par de meses como cómo daba esta conferencia hace un par de meses y cómo la doy ahora vale porque él porque se es las gangas han pasado muchas cosas entonces las cosas han cambiado y quiero que veamos la diferencia vale entonces bueno pues vamos hasta ahora pues habéis estado recibiendo formaciones de cómo trabajar para otros o bueno cómo trabajar también para vosotros mismos pero sobre todo está enfocado al revenue manager que es una figura que habitualmente está en uno bueno pues vamos a ver un punto un punto de vista un poco diferente vamos a ver cómo cambio esto a ver ahí está vale lo primero voy a decir muchas cosas vale y algunas veces pues voy a voy a hacer referencia a vídeos y a cosas que que podemos que podéis encontrar en internet y tal quien necesite algo jaime arroba jaime chichery puntocom cualquiera cualquier cosa me escribís contento contesto absolutamente a todo entonces yo empezaba la conferencia está esta conferencia empezaba diciendo ostras levantas a las 7 8 de la mañana suena 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 el despertador tienes este atasco para ir al trabajo llegas al trabajo llegas a una oficina donde hay gente que te cae bien hay gente que no pero al final te los tienes que tragar pero fijaros lo que han cambiado las cosas perdonad fijaros lo que han cambiado las cosas ya ahora mismo quizás estaríamos deseando tragarnos un atasco para llegar y reunirnos con nuestros compañeros de trabajo sobre todo ahora teniendo en cuenta que hay muchos puestos de trabajo que peligran y tenemos que ser realistas en este sentido pero volvamos a lo que era antes ahora tenemos algo que antes no teníamos bueno yo ahora mismo estoy trabajando más que en mi vida pero hay mucha gente que tiene algo que no tenía y es tiempo tiempo entonces claro cuando tú trabajas para ti mismo puede que trabajes muchas más horas pero tú decides cuando cuando trabajas cuando no y cuando disfrutar de tu tiempo yo hace un tiempo leí esta frase y ha sido la insignia de las últimas conferencias que estoy dando estoy seguro de que nacimos con un propósito más grande que sólo ir a trabajar pagar facturas y morir yo soy una persona y hablando del tiempo soy una persona que si no tengo tiempo si digo que no tengo tiempo lo encuentro yo soy una persona me denomino de los 5 am clubbers es decir yo me vale se me oye bien porque creo que me ha saltado un mensaje se me oye con y sí sí perfecto genial entonces este es mi primer mensaje si no tienes tiempo lo fabricas en situaciones complicadas padres primerizos con hijos pequeños en casa personas con familiares dependientes hay gente que no tiene tiempo aunque lo haga aunque se levanta a las 5 de la mañana hay gente que no tiene tiempo pero la mayoría podemos fabricar algo de tiempo y yo os voy a dar unos trucos en esta en esta conferencia ahora bien mi pregunta es qué vida eliges y esta es la palabra este es la palabra clave elegir porque porque oye yo os estoy hablando de una vida diferente pero a lo mejor tú no quieres ser tu propio jefe a lo mejor tú bien tú estás bien como estás pero yo quiero que os lo planteéis y ahora es el momento más adecuado puedes elegir porque porque necesariamente la mayoría estáis en un ERTE otros pues seréis definitivamente despedidos y podéis hacer como hice yo en el año 2008 ponerme a buscar trabajo pero mientras iba definiendo mi plan B entonces qué vamos a aprender hoy en mi parte luego tendremos la de Connie pero la mía vais a conocer la diferencia entre emprendedor y nómad ¿vale? fijaros que no hablo de nómad no hablo de nómada sino que hablo de nómad nómada del conocimiento vas a conocer la profesión de revenue manager y profesional del marketing hotelero de principio a fin vas a conocer lo que necesitas para emprender y conseguir clientes desde el inicio y vas a conocer historias de personas que lo han logrado mola ¿no? vamos a ver que es me encantaría tener interacción últimamente estoy estoy en webinars donde donde bueno hay interacción ahora esto es un seminario pero sí que os animo a que luego al final me hagáis todo tipo de preguntas estos son los emprendedores a los que estamos suelen ser muy preguntones o sea que es que si te empiezan a preguntar no terminamos no terminas de presentar por eso intentamos tener siempre como media hora larga de preguntas y de interacción ¿vale? muy bien yo no tengo límite ¿eh? pero ya sabéis ahí tenéis mi correo y quien quiera seguir preguntando me puede seguir preguntando ¿qué es un emprendedor? aquí tenemos a los más conocidos a los que todos conocemos Jack Bezos ahí tenemos a Steve Jobs Bill Gates Richard Ransom bueno los que conocemos siempre pero ahora vamos a hablar de lo que es un nomad el término nomada del conocimiento viene del neologismo inglés nomad que combina las palabras no y nomad y que da cuenta del perfil del sujeto capaz de ser un nómada del conocimiento fue creado por John Maravec para referirse a los trabajadores nómadas del conocimiento y la innovación nomad ¿vale? ¿quién soy yo y qué me da autoridad? porque claro puede que yo esto lo haya leído en los libros ¿vale? entonces yo antes de dar una conferencia quiero decir oye ¿por qué tiene sentido que yo esté esta clase o esta conferencia? pues yo soy un tío que empezó estudió dirección hotelera y empezó sus prácticas durante cinco años en NH Hoteles acabé en marketing y mientras empecé a escribir un blog no sabía por qué pero me encontré una gente muy guay Isaac Vidal Jimmy Ponce gente muy muy chula que escribía blogs en una comunidad de profesionales de turismo que por aquel entonces se llamaba Turismo 2.0 después bueno tuve mi primera experiencia laboral en AC Hoteles y llevaba toda la parte de contratación de contratación más tradicional y muy relacionado con el mercado online luego como yo quería una oportunidad en revenue en ese departamento que había visto que empezaba a brillar fijaros el año 2008 no antes 2007 digo ostras no me dan la oportunidad que es muy difícil entrar me fui a conocer ¿vale? entonces dejé un trabajo un trabajo que estaba bien aunque pagaba muy poquito y me fui a Panavision y ya me fui a conocer la distribución tradicional ¿vale? después mientras como yo escribía un blog y empecé a estudiar un máster en Cornell pues escribía sobre revenue pero yo escribía lo que leía y me dieron una oportunidad en Florida Universitaria me dijeron oye vente a darnos una formación fui a dar una formación y fue un auténtico fracaso fracaso para mí o sea yo me sentí fatal me hicieron una pregunta que no sabía responder pero como yo soy muy caradura salí de aquella y eso luego el feedback oye fue bastante bueno mejor de lo que yo pensaba de hecho me siguieron contratando pero salí de mi espacio de mi espacio de confort hay mucha gente a la que yo le he dado la alternativa de dar una formación y dicen no, no, no es que yo tengo pánico yo no sé qué así no vas a salir nunca así no vas a lograr nunca el cambio luego me fui a trabajar a Mirasierra Suites y me despidieron llegó la crisis una crisis como esta y me despidieron pero yo desde aquí desde el blog ya estaba trazando mi plan B entonces yo conocí a un tío que se llamaba Juan Merodio que seguramente muchos de vosotros conocéis y me reuní con él y le digo oye ¿qué te parece si montamos una agencia de marketing digital? porque yo estaba trabajando con un consultor de Barcelona y bueno necesitaba desarrollo web Juan tenía una empresa que se llamaba Ellas Conducen y vendía webs y le digo oye ¿vendes webs desde aquí? me dijo la verdad es que muy poco y digo si montamos algo y montamos marketing surfers entonces yo a Juan le hubiese dejado tirado o sea si a mí me hubiesen dado un puesto de trabajo a mí lo de emprender lo de emprender es cosa de valientes y yo por aquel entonces no era valiente a partir de ahí monté Buzz Turistic un negocio que fracasó pero ahora mismo hubiese sido súper puntero era una agencia de influencers enfocadas al turismo como llevaba mucho contenido en mi blog escribí mi primer libro monté una escuela de formación que se llama Revenue Masters escribí mi segundo libro montamos uno de los primeros cursos de marketing digital que ahora lo tengo en Hotel Marketing School a 12 euros es un curso que cuesta 1.860 euros y por el tema de la crisis he decidido hemos decidido ponerlo ahí para que quien quiera por solo 12 euros lo tenga montamos el secreto de montamos una agencia para discotecas que se llama Social Clovers montamos una plataforma un curso que se llama creatoagencia.com para transmitir todo nuestro know-how de Juan Merodio y mío montamos una agencia en Colombia montamos Dilo en Video una productora que democratiza que hace que el video sea económico para las empresas montamos una herramienta de software que se llama BI for Hoteliers para hoteleros es un RMS super chulo super económico monté un programa que se llama Outstanding Hoteliers que lo que buscaba es sacar a la gente de su espacio de confort y les levantaba a las 6 de la mañana hacíamos yoga meditación comíamos sano no teníamos excitantes quitábamos el tabaco a los fumadores y hacíamos 14 horas de formación y en esta primera edición que hicimos Chema fue uno de los profes monté hotel marketing school al que han bautizado mis alumnos como el Netflix del profesional hotelero hemos montado y esto sí que os lo recomiendo trabajos de revenue manager para que para que aprendáis para que aquellos que os quedéis con ERTE o con ERES o con lo que sea pues busquéis trabajo a través de esta plataforma es decir llevo más de 10 años ganándome la vida con esto y viendo continuamente océanos azules o sea tengo tantas ideas en la cabeza que no he podido llevar a cabo bastante es haber llevado a cabo todo esto en los últimos 10 años es decir hay una cantidad de oportunidades brutales con lo cual sí que hay hueco para emprender pero antes de esto yo ya soñaba este tío Antonio Catalán vino a dar una charla yo estudié de 2000 a 2005 en el Centro de Hostelería Superior de Hostelería de Galicia y en el año 2003 este tío me dijo que de una gasolinera y un hotelito que tenían sus padres montó NH y digo ostras como mola y entonces con mi compi de piso con Juan Fran de repente pues dijimos ostras y por qué no montamos un negocio de no sé qué se nos ha corrió esto una camiseta con un velcro aquí en el pecho y con letras ya existía para poder expresarte para poder cambiar las letras y tal y poder poner tu estado de ánimo ya existía pero yo seguí soñando y de repente pues como yo salía mucho de marcha por aquella época como seguro que muchos de vosotros en vuestra época estudiantil incluso ahora pues se me ocurrió hacer una en una cola esperando una cola para pedir una copa se me ocurrió hacer una máquina de vending para discotecas pero los hosteleros me dijeron que eso no triunfaría y también pues de repente tuve un perro y digo ostras todo el mundo tiene a los perros castrados ¿por qué? porque no compramos para que descarguen y tal porque dicen que los castran pues porque bueno pues porque como no hacen esto que hacen pues se le salen cánceres ahí en las pelotillas y por eso les castran también para que sean más mansos y tal pues se me ocurrió hacer una muñeca hinchable para perros pero ya existía pero yo seguía soñando yo soy un tío en resumen que de un blog este fue uno de mis primeros blogs he montado Revenue Management World un ecosistema de proyectos para hoteleros soy este tío ahora me veis no sé si estáis viendo solo mi presentación o el vídeo pero yo ya no soy este yo ahora soy este viajo en Juanita de Van tengo casa ¿vale? tengo una casa pero viajo en Juanita de Van cada vez que me voy a dar una conferencia con mi mujer o con mi familia y tal con mi perro chino y cada vez que voy a dar una conferencia o un hotel me dicen oye ¿qué quieres? una habitación y le digo no ducha y desayuno el resto yo me voy a dormir a la playa me voy a nadar y tal entonces esto es este soy yo y es por lo que creo que tengo autoridad para contaros lo que os voy a contar ¿por qué tiene sentido emprender en el sector hotelero como consultor? os voy a dar algunas razones hay más de 17.000 hoteles en España y otros miles de negocios que necesitan revenue management y muy pocas agencias repartiéndose el pastel ahora hablaremos de la competencia que podéis tener y tal hay un océano azul o sea hoteles restaurantes campos de golf espas apartamentos turísticos una burrada de negocios 8 de cada 10 personas pasa cada minuto de su jornada laboral deseando que sea viernes y llegue el fin de semana ahora no es así pero antes sí seguramente muchos de vosotros habéis vivido esto las profesiones tradicionales con horarios rígidos y libertad son el pasado al menos eso pienso yo cada día aparecen nuevas profesiones alejadas de este modelo esta crisis me está dando la razón podemos trabajar desde casa podemos administrar nuestro tiempo son las nuevas profesiones digitales las que te dan más tiempo libre y libertad para decidir cuándo y desde dónde trabajas internet hoy es el mercado más grande del mundo y cada vez hay más personas normales como tú y como yo que viven de profesiones derivadas de estas son mis razones ahora os voy a explicar un poco el método el método para llevar a cabo todo esto el método vamos a hablar de cómo emprender vamos a hablar del formato laboral podemos trabajar para otros con lo cual no estamos emprendiendo con lo cual pues seguimos en la rueda que me parece muy bien es genial hace falta este tipo de gente pero los que no estéis conformes podéis trabajar de freelance y no hace falta que compatibilicéis o sea no hace falta que directamente dejéis vuestro trabajo y os lo montéis por vuestra cuenta yo ahora mismo tengo a 31 revenue nomads con los cuales he emprendido un camino hace 10 semanas y lo vamos a tener durante 27 semanas formativo pero luego es un camino de por vida un camino maravilloso que luego Connie os contará un poquito más cómo lo está viviendo entonces de esta gente pues tengo gente que sigue trabajando por su cuenta pero está trabajando en proyectos reales dentro del ecosistema y le cobramos pues le pagamos hacemos nuestras cosillas y tal pero no hace falta dejarlo todo y empezar es decir puedes compatibilizarlo puedes montarte una SL también puedes montarte una cooperativa la gente de sexta planta son una cooperativa es una es una de vuestra de una agencia de revenue y de marketing y distribución y todas estas cosas ¿vale? vamos a hablar de los costes es que emprender es carísimo no necesitas un ordenador y necesitas internet necesitas pagar tu cuota de autónomos que al principio es muy baratita necesitas tienes algunos costes pero estos costes se pueden imputar al cliente por ejemplo herramientas pues tú por ejemplo le dices al cliente oye necesitas un PMS necesitas un channel necesitas un RMS necesitas necesitas sí pero esto no lo vas a pagar tú le recomiendas las diferentes software y conforme tú conoces a uno muy muy que te gusta mucho y tal pues llegas a un acuerdo con ellos y le dices oye me encanta tu software te voy a recomendar pero dame una comisión con ello con lo cual es un coste que al final se transforma en un ingreso puedes externalizar a gente por ejemplo nosotros ahora en el ecosistema nomads pues Javier es una persona muy potente en marketing Connie que la tenéis aquí es una persona que sabe muchísimo muchísimo de revenue y distribución y entre ellos pues Connie le dice a Javier oye tú llevas esta parte de marketing y yo llevo la parte de revenue y tal y están de hecho están trabajando en ese sentido ahora mismo vamos a ver cómo es el trabajo de consultor cómo es el día a día lo primero auditoría inicial vale tú tienes que hacerte una tu foto inicial con lo que vas a trabajar de revenue de marketing y de distribución vale después tienes que empezar el trabajo ejecutivo en revenue tienes que controlar contratación tienes que saber de eso tienes que saber de distribución tienes que saber de forma o sea tienes que ser una persona pues que pues que te guste formar porque esto es mucho trabajo de ejecutar de gestionar pero también es un mucho trabajo de formar a la gente y ya no sólo para que ellos sepan lo que tú estás haciendo sino para generar también otra línea de negocio oye yo te puedo gestionar todo o te puedo formar y que tú te lo gestiones también hay que formar pues por ejemplo dentro del auditorio inicial podemos detectar que nuestros que los empleados de la empresa pues no están cogiendo bien los datos a nivel de PMS en el check-in pues que hacemos les damos una formación en este sentido esta formación la cobramos además existen unas cosas una cosa en España que se llama Fundae por la cual pues a las empresas les sale la formación gratis con lo cual hay muchas muchas fórmulas implementación de software te puedes volver un experto en BI for Hoteliers en MasterYield en Paraty en Price Seeker en Parity Rate en LongChap en diferentes herramientas oye y cobrar por implementar ese software luego tienes que hacer el día a día tu gestión diaria ¿vale? entonces por ejemplo en Hotel Marketing School tenemos el curso de BI for Hoteliers donde enseñamos un método en 12 pasos de cómo gestionar de principio a fin tu estrategia de revenue y de distribución entonces prácticamente sí que te hace falta tener unas bases de revenue pero con esos vídeos ya sabes el día a día de una estrategia de revenue después tienes que hacer marketing dentro de este trabajo de consultor el revenue y el marketing están muy ligados como no me da tiempo a profundizar mucho en esto os dejo aquí un ebook es un checklist que si queréis también me lo podéis pedir en jaime arroba jaimechicheri.com pero aquí en bit.ly barra 15 factores en minúsculas si no no llegaréis a ello tenéis 15 factores que definen la estrategia de marketing digital de un proyecto ¿vale? y vosotros oye como empresa podéis descargarlo y podéis ver ir anotando cómo estáis con respecto a cada uno de estos factores también como marca personal estos 15 factores valen absolutamente para cualquier cosa es el método que desde marketing surfers llevamos ejecutando durante más de 10 años en más de 170 proyectos de más de 60 sectores diferentes en marketing tienes que saber de SEO tienes que saber de SEM y de publicidad digital tienes que saber de social media marketing tienes que saber de email marketing y tienes que saber de content marketing texto en vídeo en imagen y en audio es decir son muchas cosas ¿vale? pero como he dicho antes pues tú puedes gestionar aquellas en las que te sean más cómodo y luego externalizar otras ¿vale? yo digamos que a los a los llevo 10 años yo domino de absolutamente todas estas cosas pero yo soy un estratega entonces hay gente pues que a lo mejor lleva dos años en publicidad digital y es mucho mejor que yo pero a nivel de estrategia soy yo quien marco la estrategia ¿vale? el método vamos a ver bueno ya sabemos el trabajo de la ejecución ya sabemos el modelo los diferentes modelos laborales que hay ¿cómo captamos clientes? podemos crear un caso de éxito de hecho os voy a dar una pequeña primicia pero desde Revenue Nomads para todos los hoteleros que estéis escuchando estamos preparando un caso o sea un lanzamiento donde vamos a coger las 31 personas que estamos y vamos a seleccionar algunos proyectos de los cuales vamos a llevarle al éxito ¿vale? vamos a oye ¿qué buscas? este objetivo pues nosotros vamos a trabajar gratis para ti ¿para qué? para crear un caso de éxito y luego contárselo a otras empresas y esas ya pues nos paguen por nuestro servicio ¿vale? pero ahora estamos en un momento muy dulce quien quiera apuntarse a ese caso de éxito nos puede ir escribiendo y bueno es otra de las medidas porque dentro de Revenue Nomads yo le seleccioné de más de mil personas que hicieron el training seleccioné tres tiendas que estaban cualificadas hice más de 70 entrevistas y seleccioné a 31 personas y una de las cosas que decía que era sí o sí es un Revenue Nomad es solidario si no no entras y ahora lo están demostrando hemos creado una cadena de favores bueno luego os cuento un poquito más sobre eso puedes captar clientes especializándote en un nicho específico imagínate que te especializas en tráfico web te especializas en tráfico web y los otros nomads o de otras agencias o clientes o tal pues te van derivando trabajo porque tú eres el mejor tráfico enfocado al sector hotelero ¿vale? ¿en qué te sientes fuerte? primero tienes que analizar en qué te sientes fuerte hay muchos nichos ¿cuál va a ser el tuyo? en Revenue Nomads tenemos gente especializada en restaurantes en campings en campos de golf por eso yo he hecho al final seleccioné al mix más adecuado que pensaba que los unos y los otros se iban a poder nutrir ¿vale? el método seguimos la importancia de la productividad esto este es el Excel en el cual yo cuando un cliente me entra le digo oye pues mira tú tienes que tener una web video corporativo publicidad online relación con medios acciones de marketing automation revenue link building gestión de campañas una burrada de cosas ¿qué es lo que pasa? que si tú quieres poder coordinar todas estas cosas necesitas ser hiper productivo fijaros la cantidad de proyectos que os he dicho que tengo pues todos esos proyectos los gestiono los lidero yo luego tengo equipos que los gestionan pero los lidero yo y durante mucho tiempo yo he sido la única persona que los gestionaba ¿cómo? con productividad y os voy a dar mis top mis 5 top hacks de vida emprendedora el primero tu mañana perfecta os voy a decir la mía pero cada uno tiene que definir la suya yo lo que hago es me levanto a las 5 de la mañana hago yoga y hago meditación escucho un podcast que se llama buscadores de sentido que es en el sentido de la vida y entonces me ayuda a tener foco en lo importante tengo tiempo para mí quizás las dos primeras horas de mi día son tiempo para mí y no para otros organizo mi día es decir establezco alertas ¿se me ve mi imagen o solo se ve la pantalla? bueno yo te veo con la pantalla se te ve tu imagen bueno pues os voy a poner en la cámara estas son mis alertas este es mi sistema de alertas en el teléfono ¿vale? o sea yo hago que la tecnología trabaje para mí y la combino con un método que se llama GGTD GGTD Getting Things Done haz que las cosas se cumplan un método que tiene más de 15 años y es infalible organizo mis comidas porque para mí mi gran problema es la nutrición ¿vale? escribo hago mucho mucho deporte y aún así me sobra algún kilito escribo un diario del cual os hablaré luego leo las noticias y hago ejercicio intermitente es decir cada hora hago 20 fondos y 30 abdominales y luego dos horas aproximadamente de deporte y ocio ¿vale? y luego las tardes las dedico a temas creativos ¿vale? y todos los días al final organizo el día siguiente este es mi método infalible ya no es solo mi mañana porque hablo de mis tardes y tal pero este es mi método que me funciona no sé si habéis leído los 5 hábitos de la gente altamente productiva yo no lo he leído pero hubo un día en el que me hablaron de este libro y digo ostras si yo hago todo esto pero que pasa que yo he seguido a mucha gente y me he nutrido de mucha gente como irragactía y un montón de gente que tenía estos hábitos hábito número 2 deporte y vida sana importantísimo para tener energía si no si tú fumas si tú te tomas tus cañitas si tú tienes una vida sedentaria si tú comes mucho carbohidrato y tal vas a estar cansado y no vas a saber por qué os juro que lo he vivido ¿vale? Productividad el siguiente hack Productividad y GTD y aquí tenéis dos libros este es el libro en el que yo aprendí GTD ¿vale? y este es el y Ultra Productividad es el libro de mi socio Irra García en Engage Worldwide en la empresa que tenemos en Colombia y es otra y es estos dos libros han cambiado mi vida el método GTD es este es un método muy sencillo ¿vale? en el cual bueno pues las cosas van entrando y tú decides pues si es algo que tardas menos de dos minutos en hacerlo pues lo haces si no pues lo archivas luego decides no voy a explicar bueno de hecho no os voy a explicar aquí el método GTD porque os lo dejo en este vídeo ¿vale? es un vídeo que lancé es otra de las iniciativas en Revenue Nomads tenéis un post en el apartado de historias donde reúno las 12 iniciativas que hemos decidido lanzar para ayudaros en el tema de la crisis y una de ellas es este vídeo que dura aproximadamente una hora y es cómo trabajar desde casa método GTD hábitos herramientas y otros consejos ¿vale? lo mismo pues aquí tenéis la no ahí no tenéis la URL si no lo encontráis por este título os metéis en el canal de Revenue Management World en YouTube y lo podéis descargar ahí y si no lo encontráis lo mismo jaime arroba jaimechicheri punto com me escribís y os lo paso ¿vale? herramientas yo todo esto lo trabajo con una herramienta que se llama Kanban Flow que es esta que estáis poniendo en pantallas luego os la luego os la enseño y luego otras herramientas imprescindibles Vidyard y Stopmail ¿vale? estas dos herramientas os las explico también en el vídeo que os comentaba antes Vidyard es también hay otra que parecía que se llama Loom ¿vale? y son herramientas donde tú das Vidyard es una herramienta donde tú das instrucciones grabando un vídeo de pantalla como estoy haciendo yo ahora mismo hay gente que para dar instrucciones se pasa el día haciendo pantallazos escribiendo texto y es inoperativo es antiproductivo y Stopmail para tener tu mail bloqueado tu whatsapp bloqueado todo bloqueado es decir hay momentos en los que tú tienes que estar enfocado en lo que estás haciendo y el número 5 es ese diario que os decía que yo le llamo cuadro de mandos y todos los días no hay un solo día en el que yo bueno sí que hay algunos los fines de semana alguna vez que estoy más relajado pero el 90% de mis días yo mido las siguientes cosas mis proyectos todos los días todos los proyectos que habéis visto analizo de una forma muy subjetiva cómo están evolucionando relación con mi familia y con amigos mi nivel de felicidad mis ingresos cómo voy de salud cómo me he nutrido el día anterior cómo estoy de flexibilidad cómo ha sido mi día de ansiedad y estrés cuál ha sido la calidad del sueño y qué deporte he hecho también si he cumplido los objetivos del día anterior para que os hagáis una idea esta es la parte de trabajo esta es la parte de familia fijaros es un Excel que yo voy coloreando y no tardo más de 5 o 15 minutos según la profundidad en la que en la que en la que estime y luego todos los días pongo hábitos que voy incorporando día a día no se trata de ah no esto me lo ha dicho hay me voy a hacer esto y ya está no cada día tienes que pensar en puedo cambiar algo y aquí va la famosa frase de Einstein no pretendes que no pretendas que las cosas cambien si siempre haces lo mismo vamos a hablar de los miedos a emprender barreras económicas ya hemos visto que no es caro emprender lo que entendemos por un trabajo seguro no lo es ahora lo estamos viendo más que nunca en esta profesión no es necesario ser un asco en los números antes sí porque porque no había tanto software pero ahora os he comentado antes el método que tenemos en Hotel Marketing School de 12 pasos vale no hace ahora mismo no hace falta ser un asco en los números hace falta tener un método y aprenderte cuatro cosas vale darte a conocer no es tan difícil vale ya lo habéis visto pero es que ahora mismo ahora mismo tenéis tiempo Álvaro Mariscal pupilo mío uno de los primer trabajo que tuvo fue conmigo ahora mismo está haciendo entrevistas a un montón de gente está dándose a conocer de hecho además es un tío muy conocido ha montado un asegurador ha montado un tema de reputación online para hoteles ha montado una empresa de apartamentos es decir está siguiendo mucho mi estela y él me lo dice ha mamado mucho de mí y de Juan Merodio Alberto Martín de Gestintur ha iniciado un podcast que os recomiendo a todos que lo escuchéis donde está haciendo entrevistas pues me ha hecho entrevista a mí a Ramón Adillón bueno un montón de gente súper interesantes y oye el podcast le va muy bien creo que se llama charlas de hotel o algo así lo tenéis en iVox en iTunes en Spotify y si no me pedís el enlace y yo os lo paso y yo estoy encantado de dar foco a la gente de hecho a los nomads a los 31 nomads siempre les digo antes de cuando les hago la entrevista una de mis preguntas filtro es ¿estás dispuesto a brillar? porque yo toda la influencia toda la gente que me ha conocido a través de los años voy a poner voy a voy a mostrarte ante ellos pero si tú no estás dispuesto a brillar por mucho que yo quiera ponerte un foco no vas a brillar no estás preparado para emprender cuando es un buen momento ahora ahora es un buen momento no para emprender a lo mejor o sí pero sí para desarrollar tu plan B ¿de verdad no tienes tiempo? ahora más que nunca os pregunto ¿de verdad no tenéis tiempo? esto no lo veis bien pero es una carta que el 23 de agosto de 2014 estaba yo volviendo de vacaciones llevaba dos semanas sin fumar y decía carta a mí mismo tras seis días sin fumar y tras haber intentado dejarlo más de 50 veces en los últimos 10 años lo publico por si puede ayudar alguien más y entonces me escribía esta carta a mí mismo pero tuve más de 133 personas que dijeron que le gustaba esto y un montón de comentarios de Jaime ánimo tal no sé qué 2014 2019 me cruzo 2019 sí me cruzo el estrecho de Gibraltar a Nado con esta gente por una causa solidaria 13.000 euros recordamos para uno entre 100.000 ya sabéis un revenue nomad es solidario entonces ¿qué es lo que os quiero decir con esto? que si yo puedo quedar fumador bebedor comedor no sé qué ahora simplemente soy comedor y soy deportista ¿vale? ¿qué estamos dispuestos a hacer para solucionar aquello que depende de nosotros? porque esto dependía de mí ¿qué estáis vosotros a hacer? ¿quién lo ha conseguido? y os voy a enseñar gente que ha conseguido esta libertad yo he conseguido esta libertad este señor que ha hecho esta cosa tan maravillosa de ahora turismo Chema Herrero ha conseguido esta libertad Gaby Müller Meritzel Frank pero a lo mejor si hubiesen tenido la ayuda de una comunidad hubiesen sido mucho más ágiles en hacer ¿qué es un Revenue Nomad? un Revenue Nomad es una persona es la unión de las palabras Revenue Know y Maths que ya hemos definido antes es una persona experta es una persona libre en tiempo y en economía es una persona ágil y es miembro de una comunidad de apoyo y aquí os cuento Revenue Nomad es el primer programa en el mundo que solo forma que no solo forma en Revenue Management y Marketing y en Hoteleros sino que acompaña a los integrantes de este ecosistema a aprender tenemos tres C's la primera C es conocimiento ¿vale? eso lo podéis encontrar en cualquier lado pero yo me he rodeado de los mejores de Chema de un montón de gente ¿vale? Chema siempre me lo llevo en la mochila porque es grandísimo lo que hace y está dispuesto a hacer pues cosas como estas de ahora de ahora turismo pero también de otras cosas camino donde yo me involucro con cada uno y me conozco todas sus penas todas sus tristezas todas sus alegrías no sabéis el grado de familia que hemos creado ¿vale? entonces yo les enseño todo mi conocimiento condensado en estas 27 semanas mi conocimiento de emprendimiento de cómo captar clientes de cómo ser más productivo y tal pero no solo en estas 27 semanas sino en toda la vida que estemos como familia porque hemos creado algo muy grande ahora os lo enseño estos son los primeros Revenue Nomads que nos vimos en Fitur y os voy a enseñar un poco por dentro ¿vale? este es GTD o sea yo les enseño GTD entonces aquí tenemos pues un montón de tareas ¿vale? donde vamos coordinándonos entre nosotros y luego tenemos aquí pues fijaros esto se supone que es un curso de formación pero nos han empezado a llegar clientes y clientes y clientes con los que estamos negociando y quiero enseñaros este es el último donde Yule que es nuestra Revenue Nomad más Junior empezó a trabajar en un cliente y ahora se ha convertido en la líder de este proyecto ¿sabe? fijaros la magia de todo esto y de estos Revenue Nomads estos son los primeros os presento a Connie que es esta de aquí que ahora le voy a le voy a dar las riendas a ella os recuerdo Jaime arroba jaimechicheri.com os recuerdo la parte solidaria cadena de favores te ayudamos lo encontráis os metéis en revenuenomads.com os metéis en historias y veis la cadena de favores que tenemos a vuestra disposición estamos hemos acelerado y vamos a sacar otra promoción pero la hemos acelerado ¿vale? ¿por qué? porque la gente nos lo está pidiendo hay mucha gente que tiene tiempo ahora y quiere desarrollar su plan B quien quiera tiene que ver el training gratuito este que tenéis aquí y luego seguir los pasos algunas preguntas las dejamos para el final y ahora Connie te voy a dar poderes de presentación a ver si funciona si me funciona aceptar yo creo que lo acabo de hacer si si te ha llegado genial a ver hay preferencias creo que si ¿me están viendo ahí mi pantalla o no? todavía no no todavía no no a ver sabes dónde hacerlo ¿no? si si lo que pasa es que me está pidiendo ahí va ahora debería sí vamos a ver ¿ahora sí? todavía no escucha me dice está mostrando la pantalla principal ahora ahora sí ahora sí vale bueno entonces vamos a chicar esto para que ustedes vean lo mismo que yo bueno muchas gracias Jaime por la invitación a participar y a Chema por invitarnos a ambos les cuento un poquito quién soy yo mi nombre es Constanza Rero Atkins yo soy licenciada en turismo y hotelería y tengo un máster en revenue y en marketing en la escuela asesada de negocios hace ya más o menos 12 años que vengo trabajando en el sector comencé en la parte de recepción en un hotel de campo y luego pasé por varios hoteles de cadena e independientes en bueno telefonía recepción conservaría reservas ventas e-commerce hasta llegar a la parte de revenue trabajé algunos años en una consultora de aquí a Argentina hasta que un día decidí que quería emprender y crear mi propia agencia de revenue mi propia consultora en este momento estoy trabajando con clientes en Argentina en Chile en Estados Unidos y en España y bueno un poco la idea es contarles además de la parte del emprendimiento cómo es esto de ser una nómada digital les cuento que hace aproximadamente un año de nueve meses dos años con mi esposo que también es hotelero y argentino estábamos atravesando una situación muy particular que era que bueno primero en la parte económica de Argentina estábamos vislumbrando que venía nuevamente una crisis nosotros además de estar trabajando en guetón como con la consultora teníamos un local comercial y estábamos en un momento en el que justo el alquilar de ese local el alquilar de nuestra casa se estaban por vencer los dos en el mismo mes y por el momento no tenemos hijos y juntamos todo eso y estas ganas que nos venían dando vueltas hacia un tiempo de poder trabajar y viajar y decidimos que ese era el momento de lanzarnos entonces en el año y medio o casi dos años que hace que estamos en esta aventura hemos recorrido ya aproximadamente 28 mil kilómetros nosotros sacamos una visa de autónomos en España la idea era solamente estar seis meses en España y al final a partir de esta visa y del entusiasmo que se nos fue juntando bueno pasaron dos años desde ese momento la verdad es que en nuestro caso puntual el hecho de haber venido ya trabajando con la consultora desde Argentina pero teniendo clientes en el interior de Argentina y en Chile en su momento no teníamos el contacto físico diario que quizás uno está acostumbrado a tener pero bueno todo lo que es la tecnología y ahora lo estamos descubriendo quizás todos con más intensidad a partir de esta situación del coronavirus ha hecho que esa distancia física que había en ese momento no se percibiera como tal entonces cuando decidimos viajar nos tomamos el primer año a decir bueno vamos a ver qué pasa cómo lo perciben los clientes los hoteles a esta distancia y en base a eso decidir qué íbamos a seguir haciendo pasó un año volvimos a Argentina nos volvimos a reencontrar con los hoteles y nos dimos cuenta que en verdad la relación y el contacto era el mismo que teníamos antes entonces ahí fue cuando decidimos que era 100% viable avanzar en esta aventura de vivir en movimiento y de viajar trabajando de lo que de lo que nos gusta de lo que amamos así que bueno les voy a contar en nuestro caso que estamos viajando en una furgoneta en una furgoneta cuáles son nuestros indispensables lo que sí o sí necesitamos para poder llevar adelante nuestro trabajo un poco lo que decía Jaime antes de no es tan caro emprender bueno obviamente lo primero que necesitamos es una buena conexión de wifi y nuestros ordenadores ¿por qué una buena conexión de wifi? porque como ya veníamos teniendo nuestros clientes y no queríamos descuidar nada de eso necesitábamos asegurarnos que en el lugar del mundo en el que estuviéramos nos pudiéramos conectar y trabajar sin ningún problema entonces buscamos dos soluciones una fue en España un modem inalámbrico con datos de la empresa Orange que no funciona súper bien dentro del país y cuando estamos fuera de España tenemos otro modem que se llama MioWifi que es una empresa española argentina y lo que hace básicamente es con la aplicación vas seleccionando los países en los que querés tener conexión y toma de las operadoras locales la señal y te levanta eso en datos para poder conectarte entonces de esta manera nos aseguramos que bueno que podemos trabajar desde cualquier lado sin tener que estar pensando en uy llega una cafetería a un restaurante a un camping o algo para poder conectarte luego luego tuvimos que adaptar todos los enchufes de los dispositivos tecnológicos a 12 volts ¿esto por qué? porque cuando uno está trabajando en su casa o está trabajando en una oficina obviamente cualquier cosa que necesite cargar lo enchufo a la electricidad y ya está listo pero en el caso nuestro como estamos viajando en una camioneta necesitamos garantizarnos esta conexión a través de baterías y paneles solares y bueno al principio salimos con unas con baterías pequeñas y paneles pequeños y en la mitad del camino tuvimos que hacer una inversión en ampliar todo esto para tener autonomía porque bueno obviamente los paneles solares funcionan con luz solar esto carga las baterías y las baterías son las que nos permiten poder recargar todos los dispositivos y una como anecdótico nosotros cuando salimos a viajar la verdad es que yo tenía un poquito más de experiencia en camping que mi esposo pero la verdad es que nunca habíamos estado mucho tiempo afuera y una de las cosas que no sabíamos y que nos dimos cuenta es que obviamente los conectores que tienen todos los dispositivos que van a 220 para poder conectarlos en un auto o en una camioneta necesita utilizar un conversor y ese conversor también necesita o sea hace gasto de energía entonces esa combinación de pasar el voltaje de una cosa a otra en el camino se pierde un montón de energía y hacía que la duración de nuestras baterías fuera menor entonces con el tiempo nos dimos cuenta que teníamos que convertir todo a enchufes de 12 volts para poder mejorar esa conexión un espacio cómodo esto fue definitivo o definitorio cuando elegimos la camioneta sabíamos que necesitamos un espacio en el que nos pudiéramos sentar cómodos a trabajar porque sabíamos que íbamos a pasar muchas horas ahí y que nos asegurara que no importara el tiempo que hiciera frío, calor, lluvia lo que fuera pudiéramos sentarnos a cumplir con nuestras obligaciones en ese sentido y por último y no menos importante por ser último sino que muy importante la pasión por el trabajo hoy con toda esta situación reitero del coronavirus y que estamos todos confinados y aprendiendo a hacer home office nos habremos dado cuenta más de uno de lo difícil que sabes hacer home office de todas las cosas que hay que te pueden distraer en tu trabajo diario y bueno en un viaje pasa lo mismo uno se puede distraer con más facilidad al principio es un poco difícil generar esta rutina que te permita como esa desconexión en donde vos podés realmente focalizarte a hacer las cosas que tenés que hacer pero tenemos un plus que en esos momentos en donde quizás uno se estresa y se empieza a sentir como como cansado de lo que está haciendo el vivir en movimiento y el estar en una vida nómade te lo pone más fácil porque a pesar de que tenemos una rutina obviamente estamos todos los días en un entorno distinto con gente diferente con una rutina moldada a ese lugar en el que estamos y esto obviamente aporta a que los días sean más felices no sé si habrán escuchado alguna vez de lo que se llama los cuatro fantásticos de la felicidad que son estas cuatro hormonas la dopamina la serotonina la oxitocina y las endorfinas mucho de lo que implica una vida en movimiento generan estas hormonas por ejemplo la dopamina nosotros hacemos mucha vida al aire libre entonces cuando salimos a incursionar en lugares nuevos o hacer excursiones esto nos permite generar dopamina la serotonina cuando nos ponemos en contacto con la naturaleza cuando a pesar a partir de esta vida como más contacto con la naturaleza te volvés más saludable empezás a tomar decisiones más saludables entonces bueno esto facilita la generación de la serotonina la oxitocina que a partir de por ejemplo cuando uno conoce gente nueva y entabla vínculos la verdad es que los vínculos que uno establece en un viaje en una vida en movimiento son muy fuertes todo se siente como mucho más exacerbado y bueno a partir de eso de las relaciones de los lazos del sentirse feliz generamos oxitocina y por último las endorfinas que una de las cosas que más generan es por ejemplo recordar esos momentos esos lugares en donde hemos estado entonces toda esta combinación hace que que uno trabaje más distendido más feliz disfrute mucho más lo que hace y bueno y es una forma de poder encarar esto que es el vivir en una vida nómada digital aquí bueno nuestra rutina aquí tenemos una pequeña foto de lo que es nuestra nuestro espacio de trabajo y de esparcimiento dentro de la camioneta una foto dividir esto en el periodo de mañana y en el periodo de tarde durante la mañana lo primero que tenemos que hacer viviendo en una furgo es desarmar nuestra área de habitación porque obviamente el espacio es el mismo y lo convertimos de nuestra área de habitación a nuestra sala de estar a nuestra oficina a lo que necesitemos en ese momento luego también es en este momento del día en el que o nos dirigimos hacia un próximo destino o hacemos el repostado de servicios esto lo llamamos a lo que es el llenado o vaciado de las aguas como se imaginarán contar con agua potable o contar con agua durante el día para bañarnos o lavar cosas implica que tenemos que haber cargado nuestros tanques y lo mismo vaciado para poder seguir utilizándolo hacer las cargas de las baterías de la furgo y realizar las compras también aprovechamos la mañana para hacer formaciones tratamos de estar siempre lo más actualizados que podemos nos gusta mucho hacer cursos online y bueno tenemos libros tanto del sector como de otras cosas que vamos aprovechando leer en el camino hacemos deporte a veces a la mañana y a veces por la tarde pero generalmente por la mañana nos tomamos el tiempo de pasar nuestro perrito que es un integrante más de la familia y también lo dedicamos a turistear nos gusta mucho cuando llegamos a las ciudades grandes aprovechar a hacer los free walking tours y de paso hacemos ejercicio porque estamos caminando grandes distancias conociendo y bueno aventurándonos en cada ciudad o simplemente descansar y luego por la tarde tarde noche lo dedicamos casi siempre al 100% de trabajo esto principalmente nuestra rutina está diseñada de esa manera porque como les contaba que la mayor parte de mis clientes están en Argentina y en Chile a partir del mediodía empezamos con con el horario que coincide con el horario de oficina de Latinoamérica entonces si bien estamos disponibles todo el tiempo para las necesidades de nuestros clientes sabemos que sí o sí desde la mañana hasta la tarde noche perdón desde el mediodía hasta la tarde noche es en el momento en el que quizás pueden surgir más consultas o tenemos que estar más disponibles para ellos y un poco resumiendo estas dos cosas contar que que es imposible no estar feliz y querer y estar bien predispuesto a hacer todo esto si trabajamos disfrutando de estas vistas acá puse algunas imágenes de lugares donde hemos estado esto es Barcelona esto es Orense esto es Pondevoy esto es Cudillero en Asturias esto es Granada esto también es Granada el Peñón de Gibraltar esto es Dinamarca un poquito de Grecia Italia y Grecia nuevamente obviamente trabajar con estas vistas tiene un plus diferente y eso es una de las cosas lindas que también tiene la vida en movimiento también uno aprende muchísimo cuando cuando está en viaje como les contaba cuando nosotros arrancamos no teníamos idea de muchas cosas pero hay mucho de valores que se aprenden y que es buenísimo lo que es lo más lindo que una de las cosas más lindas que te deja el viaje entonces lo primero es con cuánto menos podemos vivir la verdad es que nosotros vivíamos en un departamento en un duplex con patio con garage con dos pisos y ahora estamos viviendo en un espacio muchísimo más reducido y con eso todas las cosas que uno elige a conciencia que quieres llevar con uno y disfrutar con uno en el viaje que la felicidad definitivamente no se mide en cuanto uno tiene aprendes a optimizar la electricidad lo que les contaba antes valoras y reducís muchísimo el consumo de agua comenzás a reciclar casi instantáneamente conectás más con tu familia en nuestro caso viajamos mi esposo mi perrito y yo así que esa es nuestra familia en viaje y es increíble todo lo que conectamos estando todo el tiempo juntos obviamente hay una parte importante que es la convivencia que a veces va mejor y otras veces va peor pero bueno uno también aprende a darte cuenta cuando el otro necesita su espacio a valorar los silencios a respetar los silencios de cada uno y eso es súper importante conectas más con la gente conectas con el entorno y con la naturaleza disfrutas mucho de los pequeños momentos te volvés más flexible definitivamente te volvés más flexible el viaje todo el tiempo cambia y lo que uno tiene planeado se mueve constantemente y aprendes a a vivir de otra sin planes a a ir viendo qué es lo que te va poniendo la vida por delante y vas hacia adelante intensificas la intuición perdés el miedo a lo desconocido que a veces esto parece que no está muy bueno pero la verdad es que sí porque te sorprendes día a día aprendes a vivir sin planes te volvés más simple y abandonás los prejuicios y elegís más conscientemente en qué querés usar tu tiempo algo que no es poco porque todo 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 lo que hacemos en nuestro día a día es tiempo de vida que utilizamos entonces a veces en la rutina uno se olvida de cuánto tiempo está dispensando para cada cosa y obviamente hay que abordarlo a las cosas importantes y ahora que me toca quizás estar parada porque bueno por estas cuestiones de lo que está pasando a nivel mundial y también por algunas cuestiones personales estamos en Argentina en un departamento contarles que muchas de estas cosas que aprendimos en viaje las seguimos utilizando no es una una tontería quizás con con lo del consumo del agua uno quizás se lava los dientes o se baña y mientras no está usando el agua la apaga porque para qué la voy a tener abierta si no la estoy usando realmente eso es algo que lo usamos siempre en la camioneta para reducir el uso y lo seguimos manteniendo fuera y por último contarles que lo más lindo y lo definitivamente más importante de todo el viaje es la gente las personas que conocemos en viaje aquí la idea es contar mostrarles un poquito de cada lugar en el que estuvimos toda la gente que hemos conocido y que nos ha ayudado que nos hemos reencontrado y que hoy son nuestra familia viajera cuando estamos en España tenemos el acompañamiento de todos ellos y no nos sentimos lejos de casa realmente y por último la última familia en la incorporación que es la familia de Nomads que se imaginarán después de todo lo que conté cuando Jaime presentó el proyecto no pude más que sumarme y sentirme muy muy identificada y bueno feliz de poder formar parte de esta familia eso es todo bonito Uy Connie que bonito Chema muy bien que tal es que hay alguna pregunta ¿no? sí claro que hay preguntas ven para acá ven para acá es que que tengo por aquí me has emocionado ¿eh? con él estaba diciendo antes de pero se me estaba quebrando la voz al final estabas estabas diciendo de compartir y de que ahora tenemos que vivir bueno pues os presento a a la feo real de mi empresa que hoy me ha preguntado que si estábamos en la voz y como es bastante cocinillas me ha traído ¿verdad? una empanadilla que están haciendo de pisto de pisto una empanadilla de pisto para que su padre pues no se nos muera de hambre y tenga pisto por aquí esto es lo que me gustaría a mí tener cada vez que tengo que coger un vuelo para ir a ver a un cliente o cuando me tiro cuatro o cinco días fuera pues estas son las cosas que uno echa de menos y que ahora durante estas semanas lo empezamos a valorar así que nada nos dejas que vamos a ir con la parte de preguntas hasta luego muy bien pues nada esa es es otra revenue si no estás haciendo segmentación estás haciéndolo mal ya va por el buen camino bueno chicos como sabéis levantáis la mano para que podamos abrir micrófono y preguntarle tanto a Jaime como a Connie veo por aquí que hay algunas preguntitas y Zaskun nos preguntaba antes que como os conocen los clientes tenéis web os referencian algún tipo de cliente mailing entiendo que esta pregunta es para para Connie entiendo ¿no? bueno sí también puede ser bueno en mi caso la verdad es que inicié en el famoso puerta a puerta ir buscando uno a uno a los hoteles que fueron confiando y la verdad es que ahora gracias a Dios es mucho de referencia gente hoteleros que me me recomiendan con otros hoteleros y a partir de eso comenzamos la gestión pero bueno ahora también con todo con todo lo que implica hacer una revenue nomad tenemos toda la ayuda y el acompañamiento de Jaime y todo lo que está surgiendo a partir de revenue nomad que como comentaba Jaime está la página en donde también ahí pueden ponerse en contacto con nosotros para ya sea para lo de el caso de éxito o bueno para cualquier otra cosa que necesiten muy bien me preguntan aquí para Jaime contesta si quieres contesta no no que solo le pregunto si es ya le ha contestado Pony si es si es si es siempre digo que es mi es tu 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 vale tenemos por aquí a que preguntaba para Jaime trabajo en un hotel acabo de abrir un apartamento turístico es factible poder emprender dando apoyo a otros apartamentos turísticos he trabajado en hoteles he tenido mi propia agencia de viajes que tuve que cerrar cuando la crisis anterior por eso derive en el sector hotelero sabes si hay muchos revenus especializados en apartamentos turísticos gracias un saludo Miguel Villa Arevalo es el que nos está preguntando Miguel Miguel como decía al principio hay un océano azul o sea ni te lo imaginas la cantidad de apartamentos que ahora ahora hay que ser prudentes vale por qué porque no sabemos cómo va a evolucionar esto o sea esto puede ser desde que el bicho este haya llegado para quedarse y cada vez se haga más fuerte y nos vayamos todos al carajo hasta que sea una cosita de nada eso ya no lo va a ser pero a que sea lo más cosita de nada que 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 pueda que pueda que pueda ser en el mejor de los escenarios pero primero apartamentos hay negocios hay a man salva o sea es que nosotros no somos revenue nomads no es agencia y estamos ahora mismo gestionando 19 eh eh empresas y la última que os he enseñado la que está gestionando Jule tiene un hostal de de 8 habitaciones un hostel de 8 habitaciones y tiene 30 apartamentos pero es que estamos es que nos llegan eh eh nos llegan un montón de solicitudes y ahora fíjate que la cosa está parada entonces sí que hay eh que es lo que pasa que ahora mismo eh hay un montón de 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 emprendedores que están empezando que están eh yo tengo muchos amigos pues que ni siquiera se dedicaron al sector tiene un apartamento de un amigo otro de tal otro de tal y dos en propiedad y dicen oye me monto me monto esto pero es un buen momento lo es sin duda que lo es y para el tema de los rentals eh viene una época para poder aprovechar o sea que es un palo que se puede tocar dentro de lo que es el revenio pregunta por aquí eh vamos a ver muy guapa mi niña muchas gracias se lo digo luego después da tiempo para da tiempo para todo eh ta 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 aquí hola muy buenas tardes mi esposo y yo tenemos varios apartamentos en los cuales nos encantaría volverlos hoteleros pero no tenemos ni idea de ese tipo de emprendimiento bueno pues es un giro pero es un giro que se puede dar como lo veis hay mucha gente que está en el sector y que tiene apartamentos yo esta mañana hablaba con un cliente que tiene apartamentos en en Granada y y otros en en Barcelona y tal y y me hablaba un poco de esto ¿no? de que de que había mucha gente dentro de los apartamentos que entre ellos mismos lo que te pedían era oye eh ¿cómo hago para poner esto en valor? ¿no? o para poner esto en orden o sea que claro hombre a ver lo primero que tienes que ver es la legislación porque eso es una locura o sea cada cada comunidad es un es un mundo y hay donde donde tienes ciertos requisitos y donde tienes otros y tal luego también ahora mismo la cosa está tranquila porque ahora tenemos el poco en el en el en el COVID y solo se habla del COVID y tal pero antes de esto cada dos por tres había un cambio de legislación y según quien gobierne va a haber un cambio de legislación y ahora mismo la moda de los apartamentos está saturada ¿vale? ya no ya no hay muchas más licencias entonces lo primero que tienes que ver es la la el tema de licencias y a partir de ahí pues yo creo vamos es que todavía hay hueco ¿qué es lo que tienes que hacer? dar valor diferencial ahora mismo cualquier persona puede poner un apartamento en Airbnb y tal cualquier persona que reúna los requisitos a partir de ahí pues te puedes encontrar cualquier cosa si tú tienes un sello de calidad de una marca que ya se están empezando a hacer por ejemplo Chema y yo hemos trabajado con un grupo que se llama Slow Switch que tiene una marca súper potente y súper y se han posicionado muy bien y todo el mundo les conoce ¿vale? entonces lo que hay que hacer es estandarizar y tener no sé si habéis visto la película del fundador pero al final o la película de son dos ejemplos la película de Casino que hay una escena donde uno de los capos y tal coge una magdalena y dice esta magdalena tiene menos arandanos que esta otra y casi se carga al camarero ¿por qué? porque ahí lo que tratan de transmitir es la importancia de la estandarización y la importancia de crear un producto con valores y un producto homogéneo y un producto que no defraude y eso es lo que yo creo que esa es la tendencia de los que de lo que va a funcionar de los que de los que al final pues van a van a sacar realmente partido a esto me dice Luis dice que es de Colombia que los apartamentos entiendo que los tiene en Colombia con lo cual claro ahí la legislación ni idea ni idea pero vamos supongo que en Colombia serán más flexibles porque porque en esos países posiblemente supongo que sí que tendrán que tendrán una regulación y que esa regulación no sé si tienes algún cliente que tenga apartamentos en Colombia con I o que conozca de allí en Chile por ejemplo es muchísimo más flexible que lo que es en España y en Argentina igual en cuanto a lo que es legislación son todos los países distintos pero también aprovechar si cuenta con un número de departamentos no tan grande además de lo del sello de calidad que está mencionando Jaime aprovechar la diferenciación por atención que quizás en todo lo que es Latinoamérica la gente es tan cercana y gusta tanto el contacto directo con los pasajeros aprovechar eso si lo van a manejar ellos mismos a explotar la tensión que tengan no pensáis que haciendo un poco un análisis de la situación y de lo que nos vamos a enfrentar no pensáis que posiblemente la parte de aparta hoteles o apartamentos quizás más aparta hoteles porque tienen los servicios comunes si no son muy grandes y tienes la posibilidad de subirte la comida a la habitación y demás pueden ser un buen recurso para el corto y medio plazo donde el cliente se sienta más seguro más no sé que tengan ahora un ciclo durante estos meses que posiblemente sean un buen un buen producto para el cliente sobre todo el cliente nacional o como lo veis yo si totalmente de hecho yo tengo un cliente en Chile que incluso en este momento han dejado los departamentos para quizás familias que tienen que hacer como su confinamiento por separado tener la posibilidad del espacio como si fuera una casa obviamente todo para ellos con todos los utensilios que tienen internamente para poder vivir sin problemas y definitivamente esa independencia que te da el apart hotel o el apartamento va a ser un plus si yo también lo veo por el tema sobre todo por el tema de seguridad y de que no tienes que estar con masas de gente y demás pero creo que puede ser una opción me dice Alessandra Crespo que efectivamente en Colombia hay una legislación turística entiendo que hay una legislación turística y que habrá una legislación específica para la parte de los apartamentos de para Jaime si ya tengo experiencia en turismo y estoy formando un marketing digital ¿cómo puedo empezar a ser un nómada digital? vale hay diferencia entre lo que es un nómada digital y un nómada un revenue nómada digital vale entonces un nómada digital yo creo que las claves te las ha dado te las ha dado Connie hay una plataforma que se llama Sinoficina que bueno que dan varios cursos de esto es un membership site con Hotel Marketing School creo que cuesta 10 euros o 15 euros al mes o algo así y bueno te dan varios tips pero yo creo que la base te la ha dado te la ha dado Connie y luego para ser un revenue nomad lo que tienes que hacer es lo que he dicho antes ver el training y luego presentarte a la entrevista y nada bueno pues te damos mucha suerte muy bien tenemos también por aquí a Aida que nos pregunta siendo estudiante no universitario no universitario terminando gestión de alojamientos turísticos para comenzar la formación especializada en revenue como lo veis porque desde la carrera quizá es más fácil pero los que vamos desde FP os la acedo para que contestéis yo luego aporto mi visión también sobre esto vale yo no entiendo no entiendo bien la pregunta es más fácil acceder a una formación especializada en revenue cuando vienes de de haber hecho gestión de alojamientos turísticos o algún tipo de carrera o los que están en FP en algún tipo de módulo les queda como muy lejos el llegar a formarse en temas de revenue depende te da igual porque o sea no te da igual hombre cuando cuanta más formación tengas más conocimiento de la terminología del día a día de un negocio y tal pues mejor vale pero que nada que si es lo que a ti te gusta pues empieza y las carencias que tenga ese curso pues porque empieza de un nivel superior pues lo las 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 cubres pues formándote a ti mismo vale porque hay muchísima muchísima información en internet prácticamente todo está en internet nosotros por ejemplo tenemos el caso de Javier Javier es un caso que me gusta mucho comentar Javier estudió hace cuatro o cinco años conmigo ese curso que dije que pusimos que creamos en marketing surfers con la universidad el curso de marketing digital y ese caso nosotros siempre las informaciones las empezamos desde cero con la base para el que menos sepa de nada Javier vino con esa base no sabía de nada y él acabó con ese curso pues les hacíamos hacer una el curso en base a un caso real y él decidió crear una agencia que se llamaba social speech ahora mismo esa agencia sigue viva él tiene clientes se enteró de que yo montaba revenue nomads y me dice oye Jaime es que yo no yo no sé nada de hoteles y tal pero me molaría probar y yo no quería coger a nadie que no supiese de hoteles pero viniendo de de Javier que era una persona que de la nada pues con nuestro curso se montó su agencia de marketing digital pues dije vamos a probar y ahora Connie corrígeme si me equivoco pero tú ahora mismo estás trabajando en un proyecto de mano a mano con Javier que lo estáis que lo estáis liderando Yule y estáis vosotros ahí preparando toda la propuesta y Javier está al día en todas las formaciones ¿por qué? porque una formación debería partir de la base o sea debería partir para el que no sabe nada y de hecho yo a Javier seis meses antes de empezar el programa no seis cuatro meses antes de empezar el programa le di acceso a todos los contenidos de Hotel Marketing School para que se para que se formase ¿Poni? ¿Quieres aportar algo más? Sí, que al final un poco lo que decía Jaime ese conocimiento o esa esa capacitación extra uno la puede lograr estudiando y formándose quizás lo que te da el estar trabajando en el sector es la cercanía o el conocimiento de cómo funcionan las cosas en la interna de un hotel que no te lo da el no haber estado nunca adentro pero es como todos los rubros al final si es algo que te apasiona y que te gusta se puede hacer igual Yo mi recomendación es que no veáis en este caso a Aida que para llegar hay mucha gente que conozco en el sector que ha llegado a formar sus consultoras de revenue o a vivir en este caso del revenue management y hay muchos que vienen de la parte hotelera hay otros que vienen de la distribución hay otros que no tienen nada que ver y que vienen de mundos totalmente distintos pero que tienen y que muchas veces aportan una visión no contaminada de lo que es la realidad del sector hotelero que se agradece muchísimo y que suele ser mucho más fresca que los que estamos todos los días viendo lo mismo ayer hablaba el ponente de la parálisis por análisis pues muchas veces los revenue comencemos el error de focalizar el tema tanto en el análisis y en pensar que todos tenemos que ser tan analíticos cuando muchas veces la parte estratégica es donde realmente se puede ganar la pasta y en la parte estratégica lo que hay que hacer es tener una visión lo más global posible tener ganas de aprender muchas ganas de aprender y cuando otros ven un capítulo de Netflix pues igual a ti te toca ver un webinar de Jaime o de Chema o de cualquiera que te pueda aportar algo y quedarte con ideas nuevas y con cosas que puedas aplicar realmente ahí es donde creo que se marca la diferencia y no en el hecho de que vengas con más base o con menos base muchas veces nosotros mismos y corregirme si nos pasa siempre tenemos que estar aprendiendo llevemos más tiempo o menos tiempo en el sector porque nadie estaba preparado para afrontar lo que nos va a tocar afrontar ahora a futuro ya no tenemos históricos no podemos irnos al 2007 ni al 2008 ni a nada que se parezca y tenemos que gestionar un nivel de incertidumbre con el que no hemos convivido y tenemos que seguir aplicando nuestra profesión que es la de la de revenues o la de optimizadores de lo que nos depara el futuro con lo cual yo aquí y aprovecho esa pregunta que has hecho es uno puede ser lo que quiere ser esto se lo digo mucho a esa que habéis visto que es mi hija pero uno puede ser lo que quiere ser ahora hay que tener ganas de aprender siempre hay que tener ganas de aprender si tienes ganas te puedes convertir en un referente te puedes convertir en lo que quieras yo en el 2007 venía del mundo de las agencias de viajes y entré en el revenue en Zenit Hoteles me crucé con un blog efectivamente de un tío que se llamaba Chicheri y a partir de ahí creé el mío que era Dubitatis y nos metimos en la comunidad hosteltura zumbarnos un día pues yo lo veo así 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 y han pasado ya unos poquitos de años ya casi 13-14 años y aquí estamos tenemos cosas en común nos vemos muy a menudo y seguimos en el sector afortunadamente y creo que creciendo y aprendiendo los dos tanto de nosotros mismos como de toda la gente que ha crecido ¿verdad? pero esto fue así esto fue así o sea que para que veáis que se puede aprender y yo me ha tocado leer muchas de las cosas que Jaime en 2007 Jaime, Jimmy Pons de Mayan mucha gente empezaba a escribir y es donde hay que empaparse hay que tener ganas de estudiar nos preguntan más cositas Ana Julia nos pregunta solamente a saludar a Jaime muy recomendable el del Marketing School está haciendo una recomendación dice y respecto a lo que habláis de la formación hace más quien quiere que quien puede ah bueno pues ella se reafirma un poco en esa en esa parte Faisal antes me estaba preguntando y decía ¿tenéis problemas en gestionar establecimientos en el mismo código postal? es decir en el mismo sitio entiendo que quiere decir es decir cuando tienes un cliente que tienes por ejemplo ya un bloque de apartamentos ¿tienes algún problema por coger a otro cliente? bueno en mi caso generalmente trato de si están dentro del mismo set competitivo trato de no de no competir directamente o que los lleve alguien más dentro del equipo o sea no llevarlo yo directamente y si no que me ha pasado me ha pasado que ha sido recomendación un propietario a otro propietario de la misma serie de edificios y bueno nada en ese caso previo previo comentarlo con mi cliente inicial si está todo en orden no hay problema muy bien pregunta también Luis yo quiero dar mi opinión sobre ese tema llevamos llevamos tenemos muchas cosas que aprender de los chinos ¿vale? hay un palabra que es la competencia la mezcla de competencia ¿me oyes? sí no escuché de los que vamos a aprender de los que de los chinos de los chinos ah vale de los chinos mandarinos vale entonces lo que llamamos competencia yo llevo muchos años diciendo que hay que transmitir que hay que transformarlo en competencia pero los empresarios no se atreven a dar el paso fijaros que de clientes como los tuyos es raro que uno recomiende a otro pues tus servicios siendo su competencia pero cuando una agencia tiene clientes de 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 un mismo código postal al final los puede trabajar como digamos que como un mismo grupo donde al final les haga colaborar aunque ellos no se den cuenta de que de que pueden colaborar les haga colaborar que hoy vende uno más que el otro pues ya venderá el otro más que ese uno entonces pues al final es una forma de de forzar esa competencia que me gusta mucho mucho ese palabra yo tengo una gracia hemos tenido clientes en el mismo en la misma plaza en varios casos y lo que sí a ver una cosa es que esa competencia es totalmente directa pero cuando son normalmente complementarios porque están en plaza o que tienes segmentos distintos y demás yo siempre digo que un destino con profesionales o con profesionalización de aplicaciones de estrategias de revenue y de pricing es un destino maduro y el ADR es ADR bueno para todos es decir al final cuando aplicas buenas estrategias estás subiendo a todos o sea que incluso si tú eres capaz de llevar en una plaza que tiene 10 hoteles 5 hoteles esos 5 hoteles están tirando del destino para arriba con lo cual estás haciendo que incluso los que no tienen esa visión vayan a sumar y vayan a verse favorecidos por el tipo de estrategias que tienes tú con lo cual supongo que los hoteleros terminarán entendiendo este tema de la competencia no te pones en un caso Chema imagínate que tú para salir de esta crisis pues toda la plaza hotelera de Madrid te da a ti sus estrategias no habría guerra de precios no habría guerra de precios y además vendrían los eventos cerraría Booking y vendería en directo todo sería fantástico lo podría hacer pero bueno eso es complicado es complicado pero bueno sí yo creo que se puede que no entra en conflicto realmente no entra en conflicto porque además se pueden ver beneficios los dos por datos el complemento de datos de unos y otros tendencias antelaciones de compra probar cosas en uno y en otro que le pueden venir bien y que las puedes luego poner en manos del otro hotel al final la cuestión está en maximizar el beneficio seguimos con preguntas voy a abrir el micro que tengo a Javier López por aquí que ha levantado la mano a ver Javier te voy a activar el teléfono uy el sonido Javier hola Javier micro es el momento de los micros el que quiera preguntarme por fin ahora levantar la mano Javier López Javier eres nuestro Javier sí yo creo que sí Javier López no hablas hola le llamo al móvil le llamo al móvil y que nos haga la pregunta Ana Belén a ver Ana Belén bueno Ana Belén por aquí a ver pregunta pregunta a ver pregunta si ¿cómo lo veis joder me estoy volviendo yo el entrevistador no pero Javier lo que dice es ahora con lo del COVID va a haber más unión va a haber va a haber más competencia o va a haber más competencia yo me quedo con que haya más competencia lo que pasa es que la hotelería española ya sabemos cómo es sigue pensando o se sigue pensando más en en qué por qué tengo que compartir datos o por qué tengo que hacer tal pero yo creo que al final hay algunas cosas ya encima de la mesa de estrategias de de unión hotelera tipo alianzas de aerolíneas y creo que que va a coger color yo tengo por ahí alguna cosita metida no sé creo que es una petición de de que he pedido a los reyes magos estos meses y creo que puede salir creo que puede haber alguna cosa que que a la primera semilla yo creo que entre tú y yo hemos hemos podido posiblemente hemos formado al 90% de los hoteleros de 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 España y en todos a todos les hemos dado el mismo mensaje en todas las charlas que damos es lo mismo no compitáis qué es lo que pasaba en el año 2008 que no que la gente no o sea que les llegó la crisis y no tenían este este mensaje de unión ahora tenemos todo el tiempo que llevamos tú y yo y otros tantos Pablo Delgado Javier Jiménez tal metiendo caña no 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 bajéis precios no tal tenemos lo que tú dices todas esas uniones de quédate en España quédate en casa no sé qué eh no bajéis precios tal yo creo que a ver si si vuelve a pasar lo que ha pasado en el en el pasado eh soy muy tontos como dice el este soy muy tonto eh también yo creo que ayer en todos ha cambiado un poco el chip esto de de vivir un poco más en solidaridad o acompañando al resto entonces ojalá eso se se pueda ver reflejado en la parte laboral ojalá yo la responsabilidad mira el otro día lo contaba Gorka Gorka el de el de Sleeping Atocha que tuve ayer una conferencia con él y lo decía muy claramente mira decía Riu el de Plaza de España cuántas habitaciones tiene 400 habitaciones tiene una cantidad de sueldos que pagar y una una cantidad de cosas que amortizar que va a vender a 60 euros y si Riu Plaza de España vende a 60 euros y él lo ilustró muy bien dice va a hacer un efecto como cuando cae una cosa al agua un efecto onda expansiva que este se va a ver perjudicado y todo el mundo pues va a bailar al son de Riu y de los otros tantos y intercontinental y tal y al final pues estos van a vender a precio de 3 y todos tendrán que bajar ahora si Riu no lo hace claro es muy complicado muy complicado ya pueden habernos escuchado y puede ser todo maravilloso pero es muy complicado que el señor Riu diga mira es que no es que voy a ser invante de precio es complicado pero está en manos de los otros en todas las plazas cuando esto regrese va a haber un desplome del precio medio importante porque no va a haber es evidente y porque la pretensión que tengamos de defender el PVP con el que hemos venido trabajando yo cifro un 25 entre un 20 y un 25% de bajada mínima de los precios de venta con los que hemos estado trabajando y aún así habrá algunos que sean suicidas y que lo bajen todavía más pero suicidas porque muchas veces ya no será un problema de concepto será un problema posiblemente de cash y de necesidad de hacer cash y claro a ver cuando yo necesito meter pasta a ver quién me va a decir a mí si lo que quiero es que me entre dinero si son 40 40 buenas son aunque sé que podría vender a 50 o 60 no es el momento de preocuparme ese tipo de cosas por eso digo que aquí hay ahora un tema complicado me dice Cedric Hill que la Asociación Española de Directores de Hotel se está cooperando mucho entre sí me consta que están haciéndose cosas y demás y no es que hablemos a ver cuando hablamos yo cuando hablo del sector hotelero hablo del sector hotelero que muchas veces toma las decisiones quizás los hoteles independientes e incluso los hoteleros directores de hotel tienen mucha más relación que luego después las grandes propiedades a la hora de poder decir oye nos fusionamos y creamos una marca de seis cadenas grandes en este país y que pueda empujar en la venta o tal y que se te junte un Iberostar o un AC o un Vinci o que se te junten siete cadenas potentes no lo hemos visto igual podría ser el momento para poder ver algo parecido a esto que los americanos como que ya lo tienen un poco más interiorizado creo me preguntan vamos a recuperar las preguntas por aquí Ana Belén te abro micro y nos preguntas Ana Belén hola ahora ahora buenas tardes buenas tardes gracias Chema la verdad que súper interesante es gratificante oírlos y bueno ya he estado haciendo algunos webinar con vosotros con no te conozco Jaime pero vamos me voy a buscar yo llevo yo tengo ya llevo 20 años en el sector en hoteles me encanta mi profesión y demás y la verdad que bueno estoy oyendo cosas súper interesantes y me estáis dando muchos ánimos una pregunta que iba relacionada porque a mí me gusta mucho el hotel y demás de hecho soy recepcionista bueno soy jefa de recepción pero soy recepcionista al fin y al cabo como todos como veíais el tema de las noticias que se están oyendo de cómo puede afectar esto a los hoteles por el tema de la seguridad guardar las distancias todas esas normativas porque la verdad que bueno pues te preocupas yo que trabajo en Benidorm pues que veo que es un sitio súper bonito pero de muchas aglomeraciones y demás oyes cosas que dice que si todos los hoteles que si se cierran ha salido una noticia que si se cerra que van a cerrar hoteles hasta enero del 21 porque escuchas las noticias del gobierno y cumplir esas medidas cuesta y demás como lo veis vosotros de cara a los hoteles como podemos salir de todo eso aparte de que soy igual de partidaria con vosotros el tema de unirnos y apoyarnos y todo eso porque creo que si no no lo vamos a conseguir tanto de arriba de la cabeza como empleados comercios todo pero bueno sema yo voy siendo ya más optimista que viven que soy pesimista lo conseguiremos que España podemos entre todos pues ayudaremos a los proveedores si ajustamos todos precios y todos vamos en la misma línea yo pienso que el turoperador extranjero un Thomas Cook un Tui que hasta ahora nos tiene bien cogidos en muchos sitios pues podemos hacerle frente para eso tenemos una buena marca y en España somos unos buenos profesionales del sector entonces como lo veis de cara a hoteles esta situación Jaime vale mira yo te cuento yo he participado en las últimas semanas en a lo mejor más de 20 webinars y cosas con gente con más conocimiento menos conocimiento he leído mucho estoy devorando la prensa tengo ahora un boletín de infocrisis para que la gente que esté al día de la crisis todos los días con noticias contrastadas lo estoy devorando todo y me estoy haciendo mi propio criterio para mí lo más importante que no sé si lo hemos comentado al principio es el tema de las fases ahora mismo se habla de que para salir de esta crisis va a haber cuatro fases y la primera fase es la de los test hasta que no tengamos test válidos y no los cuatro test que estamos haciendo ahora nadie va a saber absolutamente nada de cómo va como decíamos pues podemos enfrentarnos a un escenario hiper pesimista o hiper posimista optimista pero entre esa franja pueden pasar muchas cosas ¿en qué nos podemos basar? ¿qué crisis similares hemos tenido? pues por ejemplo la crisis de las líneas aéreas con el 11S ¿qué es lo que ocurrió? pues que hubo unos atentados que no eran seguros y se empezaron a establecer medidas de seguridad medidas de seguridad que antes nos cabreábamos todos y decíamos vaya jaleo cambio de procedimientos y tal pero al final ahora tú te subes a un avión y lo ves como algo normal ¿vale? ¿en qué nos podemos basar también? en los países en lo que están haciendo los países que están saliendo por ejemplo China ya está saliendo que vemos ocupaciones del 30% diferencias con China China tiene un cliente interno porque son un montón de chinos y tiene un cliente interno pues muy diferente al español y se comportan de forma diferente pero podemos ver tendencias habrá países que se van a recuperar antes que nosotros decían que el FM ayer decía el FMI que nosotros íbamos a sufrir una caída un 8% que no se veía desde la guerra civil española entonces bueno pues nosotros saldremos más tarde y Gorka este de Slipinatocha decía una cosa muy interesante que no me todavía no he tenido tiempo a madurar porque tengo mis pros y mis contras pero decía aquí no se trata de abrir el primero que abran otros primero que se peleen y luego cuando la cosa esté calmada ya abro yo ¿vale? ¿qué más consejos puedo dar? por ejemplo yo ahora mismo estoy trabajando estoy muy cercano a la Asociación Española de Directores de Hotel ahí toda la información que hay de las mamparas que están poniendo unos de la empresa de limpieza que está usando otra del sistema que está utilizando otro es brutal ahí yo te recomiendo que asistas aparte de estos webinars a los de la asociación y que te los descargues todos porque la verdad es que la información de ahí es brutal y hay un miembro en la asociación y esto lo hilo con otras cosas que he dicho que es Ramón Adillón que además es el responsable de calidad de paradores y ayer le hicieron no, ayer no la semana pasada le hicieron una entrevista en Gesting Tour en este podcast que he comentado que es muy interesante y di un montón de consejos sobre cómo va a ser el tema de los bufés sobre cómo va a ser que yo creo que son bastante bastante lógicos entonces mi recomendación es esa que tengas en cuenta lo de las fases que no te guíes por lo que dice el gobierno de cuándo vamos a salir que te fíes de la gente de los que ya están saliendo que te acerques a los webinars de la asociación de España de directores de hotel y que escuches el podcast de Adillón y que lo de las líneas aéreas pues va a ser muy parecido a lo que ocurra ¿vale? una crisis que hay que sortear y a la que hay que adaptarse es un poco mi opinión muchas gracias muy interesante sí muy interesante muy constructiva sí creo que sí gracias muchas gracias de momento no esperes ver muchos ingleses por venidor en el mes de julio y en agosto no 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 me preocupa me preocupa bueno mi marido trabaja también en el sector con un en un hotel donde ellos trabajan con ingleses y lo hemos comentado aquí los dos estamos también en un ERTE y la verdad que sí habrá hoteles que a lo mejor tendrán esa posibilidad que acaba de decir Jaime de tener alguna opción posibilidad pero aquellos hoteles que trabajen con ingleses llevan llevamos mucho retraso un mes mi recomendación es que mi recomendación es que quites del on the book el porcentaje de ocupación de los mercados que sabes que no van a recuperarse y sí sí ya lo tengo claro lo tengo claro vamos con los españoles pero si desde Europa nos están hablando de un muy controlado y que aunque España quiera va a tener que pedir permiso también a Europa para decir cumplo y entonces abro sí pero yo creo que a lo mejor lo que dice Jaime el el empezar con nuestros propios ciudadanos con nuestros propios clientes o con nuestros propios eso nos va a permitir prepararnos durante estos meses para cuando lleguen los de fuera pues tener la situación mucho más controlada creo que eso para nosotros también nos va a ayudar es una manera de verlo igual que a lo mejor decían que si las islas sabían antes es una buena opción también para probar pero nosotros estamos para nosotros los de fuera son también sobre todo en Benidorm son los de Madrid sobre todo porque cuando están los de Madrid y los del País Vasco para venir a Benidorm pues es donde tenemos que coger el lazo y traerlos para acá pero hay que ver también salimos porque las últimas noticias eran de que incluso dentro de nuestro propio país iba a haber ritmos de salidas efectivamente antes yo ayer hacía una broma y decía coño y entonces con qué orden vamos a empezar y digo coño pues que empiecen por la de Alicante y así por lo menos podemos salir yo te apunto yo te apunto sí los de Zaragoza que los adoro pues eran los últimos venga va Sema lo estás predicando con el ejemplo hay que ser solidarios y tener para todos por orden alfabético siempre ha funcionado esto es una ah que sí los primeros quita que luego dice Jaime que lo hacemos mal salimos de los periódicos muy bien gracias muchas gracias muchas gracias vale tenemos por aquí más preguntas he apuntado buscadores de sentido y charlas de hotel he hablado de un tercero has hablado de un tercero he apuntado buscadores de sentido y charlas de hotel has hablado de un tercero supongo que supongo que hablas de podcast o de o de he hablado he hablado de muchas cosas de podcast ah gestintur ah no ese es el de charlas de hotel pues yo no sé si he hablado de algún otro otro podcast a lo mejor de Isra García no lo sé escríbeme y veo y veo no será lo de telegram con todos los cursos diarios las formaciones diarias si puede ser ahí tenemos tenemos un grupo de telegram como se llama mira lo voy a abrir un grupo de telegram que se llama formación hotelera o algo así formación hotelera en casa búscalo y ahí tienes todas las formaciones de absolutamente todo y si no si me enfrentas esta de Luis no me la quiero dejar que decía hay una vuelve Luis que es de Colombia y dice hay una modalidad que es el glamping como se haría una propuesta sería una propuesta novedosa entiendo que quiere preguntar que sería una una propuesta novedosa dice dentro de los apartamentos hay una persona que tiene un terreno y es para hacer ese tipo de camping muchos acá en Colombia les gusta el camping y ese tipo de producto bueno ayer hablábamos de esto con Carlos con Ful de si y y hablaba de glamping y hablaba de que es una propuesta muy interesante no sé como lo veis vosotros pero a mi me parece me parece chula aquí en España está poniéndose también de moda en algunos sitios pero creo que el glamping puede ser una una propuesta distinta y que combina medio ambiente y y poder alojarte y poder tener una experiencia o sea que yo no sé y más en en un entorno como como puedes tener en Colombia creo que puede ser fantástico o en Costa Rica o en Chile o por ahí mucha naturaleza claro claro por eso yo creo que yo y que se vea que se vea el webinar de ayer yo si estuviese nuestro revenue noma de Álvaro García Cernuda que es el responsable de Campin ese sí que tiene mucho conocimiento pero a ver es que una sobrina mía ¿cómo se llama la persona que ha hecho la pregunta? a ver si va a ser mi sobrina Luis Velásquez no creo que sea tu sobrina entonces no es mi sobrina no justo ayer me preguntaba o sea ella quiere montar un negocio de esto es algo que está en auge pero que todavía nos está explotando mucho en España y yo creo que puede ser que puede molar mucho pero ¿qué es lo que pasa? que yo ahora mismo no me meto en un negocio de alojamiento ni de coña o sea ni de restauración ni de alojamiento yo esperaría tres años a ver cómo va esto o uno o dos o los que haya que esperar pero yo ahora mismo no me metería a crear un negocio de alojamiento ni de coña vamos personal opinión personal nos lo has dejado bueno tenemos que ir ahora ahora tenemos que coger nosotros y los que tengan las pelotas de tener el negocio tenemos que engancharlos para decirles vamos a ver cómo lo hacemos para hacerlo bien no, no, no pero espera claro o sea es que las cosas tienen pero Chema por ejemplo tú yo es lo que le digo a los nomads tú ahora mismo eres un empresario que sabes vender ayudar a vender más a negocios si el turismo se estanca y no sé qué y tal y hay problemas y nos ponemos en el peor de los escenarios tú te reinventas y te pones a vender chicles ¿sabes? o sea que lo que pasa es que mira yo cuando nosotros enseñamos te digo cuando nosotros enseñamos en las clases el tema de las curvas de demanda yo las curvas de demanda que conocía era una curva en aumento una curva estancada y una curva de bajada pero nunca había trabajado con una curva inexistente que es la cuarta entonces ahora no hay entonces claro como no hay pues es que da igual lo que hagas puedes hacer el pino puente ponerte a un lado hacer dos giros y vuelta y media no hay con lo cual no podemos ahora mismo puedes organizar protocolos organizar pero hasta que no tengas un picado de habitaciones no tiene ningún sentido ningún tipo de estrategia pero bueno pero lo que sí tengo claro es que tú hablabas de océanos antes yo creo que la oportunidad nosotros como revenues y como empresas de externalización de la parte de revenue para hoteles grandes pequeños apartamentos y demás creo que es nuestro momento los momentos de crisis es cuando realmente podemos marcar la diferencia porque es cuando todo lo que estamos explicando en los cursos y lo que explicamos en nuestro día a día y lo que hacemos en nuestras operativas coge realmente sentido porque ahora sí que se marca la diferencia cuando tienes la contracción de demanda el chusquero y el revenue castañero no dará resultados y habrá otros que espero que podamos presentar los resultados como un aval en momentos de crisis porque se hacen las cosas distintas pues creo que hay una oportunidad para los revenues pero como bien dices si no hay donde no hay mata no hay patata con lo cual tú por muy buen revenue que seas y tal si no hay no hay entonces ahora mismo nos hemos convertido esto se ha convertido en una partida de póker donde tú como yo dentro de una semana doy un webinar para la costa tropical para la gente de Granada hago un webinar donde que se titula hotelero prepara tu plan B y D el tuyo el de tu hotel y el tuyo vale entonces ahora mismo todos todos tenemos nuestro plan nosotros pensamos que no se recuperará yo soy recepcionista me llamo Ana María soy recepcionista o Ana Julia soy recepcionista o jefa de recepción y a ver si esto se recupera y si no se recupera pues me voy al paro y empezaré a buscar trabajo de jefe de recepción o de lo que sea no ahora mismo tú lo que tienes que hacer es apostar porque tu plan de jefe de recepción o de recepcionista que es lo que te apasiona y a lo mejor quieres ser director o tal pues ese es un plan pero ten otro plan vale y ten otro plan y ten otro plan vale pues para en el caso de que esto no funcione lo que yo digo me pongo a vender chicles ponte a hacer de todo de todo o sea no os focalicéis solo en lo que el mundo ha cambiado con esto el mundo ha cambiado vale entonces a lo mejor tú tienes que cambiar con él lo que está claro que es que el que no apueste el que no diga oye pues se va a quedar estancado ahora no apuestes todos tus huevos todos tus huevos la misma ahora la gente está diciendo que con este caos en el mundo que la criptomoneda se va a reactivar una otra vez y tal vale pues el 20 o el 10 o el 5% de lo que tengas pues mételo en criptos pero ojo no lo estoy diciendo ni de coña no lo hagáis pero es un ejemplo vale pero no te vuelvas loco no pongas todos tus huevos igual que no debes dejar todos tus huevos en lo que estás haciendo actualmente no pongas tus huevos en otras cosas a mí os lo juro me va siento me va de puta madre o sea me va muy bien pero aún así mañana tengo una sesión con los nomads para hacer el plan FGH porque el ABC ya lo hemos hecho y ahora vamos a luchar por el vamos a estar atentos a todas las señales claro pero cuando tú tienes es decir por ejemplo nosotros yo cuando todos mis clientes lo que tengo que prever con ellos son los escenarios el ABC el D las curvas asimétricas de cada uno de los mercados en función de las variables que tiene cada uno de ellos los escenarios posibles de recuperación que tiene su negocio porque claro a mí cuando me contratan te contratan para que tú les des esa visión de profesional o esas soluciones que lo que le vayan a aportar es oye si en vez de cometer cuatro errores cometo uno pues es posible que 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 mi cuenta de resultados salga mejor pues no sé hacer aperturas escalonadas el poder aperturar por plantas en caso de para ver si los pick-ups se pueden mantener las comunicaciones con los clientes es decir hay muchas batallas de cosas que tienes que plantearlas y las tienes que tener hechas aunque la demanda no exista tienes que tener esa previsión para que cuando arranque esto no te pille fuera de juego que luego después puedes estar pensando en en qué nos vamos a enfrentar en el futuro tal bueno pues eso habrá gente que es lo que tú decías antes hay gente que se preocupa por ver las cosas y tiene inquietud y hay otra gente que como el numerico no le da pues el numerico dice cero y es cero y es cero y como no como no pienso más pues es cero no sé hacer nada más con un cero bueno con un cero pues igual podemos estar en previsión de ver qué es lo que va a pasar cuando tengamos un uno un dos un tres y ver esos escenarios yo creo que es donde estamos ahora toda la mayoría de las empresas y sobre todo nuestro personal nosotros en Verrevenio mantenemos a todo el personal contratado nadie se ha ido a un ERTE y bueno también tenemos nuestra propia filosofía de que lo principal es mi gente y quiero estar con ellos y creo que cuando vienen duras hay que estar con ellos en todo momento y lo han entendido muy bien queremos estar con los clientes también se han hecho unos esfuerzos y lo sabes porque nos ha tocado un poco a todos el hacer un esfuerzo para mantener a los clientes y para que el coste sea soportable y yo creo que estamos todos un poco en esa línea que queremos salir de la incertidumbre para reinventar un futuro lo que no y somos muchos afortunadamente los que en la parte de Verrevenio y en este sector somos muy disruptivos y queremos enfrentarnos a esto para cambiarlo o sea lo que está claro es que el que piense que aquí no va a cambiar nada pues está perdido compro un dono si se vaya a otro lado porque vaya a Marte porque esto no aquí va a cambiar muchas cosas y tú decías pues antes te molestaba el tema de que te pasan por el arco en el aeropuerto pues mañana te pondrán la temperatura tendrás que ir con un chip en la oreja que te diga todas las enfermedades que has pasado y tendrás que pasar no sé cuántos controles más y pues es que vamos a tener que acostumbrarnos a esto yo cuando voy a comprar en la puñetera vía me hubiera pensado en que tengo que hacerme una mascarilla con un logotip por un conejo en la boca e ir al hipercora a comprar con el conejo los guantes y con o sea es que claro te lo cuentan hace un mes y espero que me carnaval ya ha pasado y sin embargo pues lo tengo que hacer todo el día ya que para que veas lo que nos espera en fin bueno chicos pues oye ha sido un verdadero placer ya sabéis que le podéis mandar un correo a Jaime Bacón y preguntándole lo que lo que queráis la grabación la vamos a la vamos a subir a Tecno Webinars y te la pasaré Jaime para que la puedas hacer no ver si quieres a a los nomads y a toda la gente que te la quiera pedir no hay ningún tipo de problema y y bueno nada os espero mañana a las 6 de la tarde con Benjamín que este también es otro disruptivo y un y un tío que no para un culo inquieto un francés con culo inquieto o sea que es una una cosa para conocerlo así es que nada y a vosotros muchísimas gracias Connie muchas gracias por tu tiempo Jaime nos seguimos nos seguimos viendo cuidaros nos ha estado muy cómodos gracias gracias